Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Empecemos con nuestras informaciones Se empezará a promover el ecoturismo en Chontales Así lo vemos en el siguiente reporte de Punto Noticioso El turismo amigable con el medio ambiente Es una alternativa para dueños de fincas Y reservas silvestres de Chontales Que se convierte en una alternativa Para atraer a visitantes nacionales Y algunos ya están apostando como los directivos del zoológico de Huigalpa En el caso del zoológico Tomás Bel de Huigalpa Se ha convertido en un referente Porque por su extensión Recordemos que estamos hablando de casi cinco manzanas de bosque intacto Que vos lo decías se ha convertido en el pulmón verde del municipio de Huigalpa Pero también históricamente se ha convertido en un lugar de reunión De las familias que llegan a visitar este espacio Los visitantes que llegan a este lugar Sienten ese contacto con la naturaleza Y por un instante se desconectan de la realidad del país Principalmente de las malas noticias Pues si es sabroso hermano Porque ahora miramos el recalentamiento global A nivel del mundo hermano De que ya no se soporte Y venir aquí pues Se siente fresco hermano Se relaja un poco También la rutina de todos los tiempos que uno vive hermano Las malas noticias Pues aquí comienza a distraerse un poquito Y verdad eso le recuerda Y le trae hasta salud Pues queremos decir hermano Hasta eso El presidente de Cantur Valora de importante la promoción del turismo amigable con el medio ambiente Aunque admite que Chontales no es un atractivo para nacionales y extranjeros Y la realidad es que tenemos muy bonitos destinos turísticos Que incluso muchos de nosotros no conocemos Entonces hay que darlos a conocer Esta iniciativa que hace el Intur Yo veo hay veces que anda involucrada la alcaldía Esto debe Tiene que ser obligación de cada alcaldía De cada municipio De promover sus destinos turísticos En todo caso Son las alcaldías las que debieran de tomar esta iniciativa A pesar que no tenemos turismo La promoción de los llamados destinos verdes Es una alternativa para los que aquí habitamos de conocer Chontales Creo que utilizaste la palabra adecuada Estamos aprendiendo en primer lugar a conocer Chontales Nosotros hemos insistido que aquí tenemos una abundancia de fincas Con características muy buenas para hacer ecoturismo Para hacer turismo de aventura Entonces ahora viene el proceso de ir De continuar convenciendo a más finqueros Que el turismo es una alternativa económica y ecológicamente sustentable Para hacer dinero, para hacer negocio y para hacer turismo Para conocer Chontales Se necesita de una mejor promoción de los principales destinos Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla Concejales sandinistas se toman la alcaldía de Huigulí Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Son los trabajadores Y no nos dejan ingresar Concejales del Frente Sandinista Se tomaron por la fuerza Las instalaciones de la alcaldía de Huigulí En el departamento de Ginotega Contando con el respaldo de la Policía Nacional Y autoridades del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal Según denunció la alcaldesa Reina Hernández Inhabilitada de ejercer su cargo por un periodo de dos años Una fuente consultada por Confidencial Explicó que la policía impidió que más de 20 trabajadores Ingresaran a la municipalidad La pérdida de condición de un alcalde Vicealcalde o concejales Solamente se puede A través, por muerte Renuncia Una sentencia firme Que haya sido declarado De incursos de malos manejos Por la Contraloría General de la República No ha pasado ninguna de estas tres cosas No hay una sentencia firme No tengo una acta de defunción en mi oficina Ni tengo una renuncia Por lo cual Yo no tengo armas Para poder convocar a una sesión extraordinaria Ahí está la firma Ahí está la bancada del partido de gobierno Son ellos los que están convocando De manera ilegal a esta sesión Cuando el reglamento de la ley de municipios Y la ley 40 Establece claramente De que es La secretaria O sea, la dama que está presente con nosotros aquí Quien tiene ella la facultad de ley Para poder convocar a la sesión La alcaldesa Reina Hernández Y el vicealcalde Manuel Blandón Fueron inhibidos de sus cargos Por el Poder Judicial Después que fueron declarados culpables De desacato a la autoridad En supuesto perjuicio De 36 extrabajadores De la municipalidad Al no pagarles una indemnización calculada En más de 16 millones de Córdoba Subsecretario del Departamento de Estado De Estados Unidos Condena la aprobación De la ley de ciberdelitos Así lo vemos en el siguiente reporte En Nicaragua Investiga El subsecretario Para asuntos del hemisferio occidental Del Departamento de Estado De Estados Unidos Michael Cossack Condenó la ley especial de ciberdelitos Aprobada este martes Por la Asamblea Nacional de Nicaragua La ley de delitos informáticos De Nicaragua Es otra vergonzosa violación De los principios democráticos Y una herramienta más Del régimen de Ortega Para reprimir a los medios independientes Y las voces de la oposición Escribió Cossack En su cuenta de Twitter El funcionario De la administración Trump Afirmó que Estados Unidos Se une a los nicaragüenses Para condenar esa ley Y pedir la restauración De los derechos humanos En el país La ley impone Largas condenas De cárcel y multas A quienes incumplan Lo allí dispuesto Cossack también Se había pronunciado En contra de la ley De agentes extranjeros Aprobada la semana pasada Calificándola como Una movida autoritaria De Ortega Para silenciar A sus críticos Diputados del Parlamento Europeo Han demandado A este órgano Sanciones directas Contra funcionarios De Daniel Ortega Así como La aplicación De la cláusula democrática Del acuerdo De asociación Que impedirá A Nicaragua Tener aranceles preferenciales Para la exportación E importación De productos Desde países europeos Medardo Mairena Responde a los señalamientos De la violación De los estatutos Del movimiento campesino Detalles en el siguiente reporte De Radio Darío La mayor amenaza Que enfrenta El movimiento campesino No viene de afuera Sino desde adentro Desde el exilio Hay voces Que señalan A Medardo Mairena De cambiar Los estatutos Que rigen Al movimiento Y ampliar Su periodo De coordinación Sin contar Con el consenso De la mayoría Se trata De los estatutos Aprobados El 22 de agosto Del año 2015 19 cláusulas Escuetas Y claras Que rigen A la organización Y que en su Numeral 11 Estipulan Que los miembros Del Consejo Nacional Solo pueden fungir En sus cargos Por 6 meses Prorrogables Por 6 meses más Actualmente Hay líderes Campesinos Que señalan A Medardo Mairena De modificar Los estatutos A sus espaldas Y quiero dejar bien claro El periodo De la coordinación De Medardo Lo pasó en la cárcel Obviamente Desde la cárcel No coordiné El movimiento Campesino Y no puede Acusárseme De que yo Me reelegí Consecutivamente Eso no es cierto Eso es falso De toda falsedad ¿Verdad? Lo que pasó Es que cuando Nosotros salimos Después de los 11 meses De salir a la cárcel El Consejo Nacional ¿Verdad? Unánimemente ¿Verdad? Nos pidieron De que apoyáramos Con seguir liderando El movimiento Campesino O sea Que asumiéramos El liderazgo En ese momento Se impone El récord Del voto anticipado Y los latinos Apuestan por la candidatura Demócrata Para las elecciones De este 3 de noviembre En Estados Unidos Detalles en el siguiente reporte De Univision Bien Como han escuchado Y es que la cifra Bate récords Ya son más de 71 millones De votos anticipados A 6 días De las elecciones generales 48 millones De estos votos Han sido por correo Y más de 23 en persona Esto equivale Al 46% De los casi 240 millones Elegibles Para votar En estas elecciones Estos números Históricos Marcan cifras astronómicas En Florida Y en Georgia Ahora a menos de una semana La mayoría de votantes hispanos Favorecen claramente Al ex vicepresidente Joe Biden Sobre el presidente Trump Esto según lo dice La nueva encuesta exclusiva De Noticias Univision Unidos U.S. Y Somos Ahora aquí tenemos Para ustedes las cifras 67% Dice que ya votó O piensa votar Por Biden Sin embargo Solamente un 26% Mantiene su respaldo Al presidente Quien además todavía Puede buscar apoyo De ese 5% De personas Que siguen Indecisas Ahora Un factor Que estaría vinculado Al rechazo De la mayoría De votantes hispanos Al presidente Es que 7 de cada 10 Creen que ha manejado La pandemia De una forma Mal Negativa Ahora casi la mitad Del 48% Cree que enfrentar La pandemia Debería ser la prioridad Del próximo presidente A esto lo sigue Cobertura médica Sueldos Y también La creación De trabajos Y para más resultados Pueden conectarse Con univision Punto com Diagonal Encuesta Univision Así que a votar Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se Suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz